Hola, soy Luis Eduardo Maya de Academia OKBOT El día de hoy te quiero compartir un contenido muy especial ¿Cómo vender por WhatsApp paso a paso? Muchas personas se preguntan, bueno, quiero vender por WhatsApp ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde termino? En este video te vamos a compartir cómo convertir un extraño, un desconocido hasta convertirlo en un cliente ¿Cuáles son los pasos? El primero, descubrir Vamos a construir nuestro avatar, nuestro budget persona para saber exactamente cuál es el perfil de nuestro público objetivo Después vamos a atraer a esas personas ¿Cómo? Con anuncios por redes sociales Ahí te vamos a explicar la anatomía de un anuncio perfecto para redes sociales Lograste sacar a la persona de la red social y llevarla a tu página de ventas Este es el paso de la conversión Vamos a ver la estructura general de una página de ventas optimizada para WhatsApp Que tiene un único objetivo Que las personas se vayan a WhatsApp Y por último, cerrar la venta Que no puedas perder ese impulso de descubrir, de atraer y de convertir un cliente Porque no hay un proceso de pronto organizado en el WhatsApp Allí también debe haber un paso a paso que te vamos a explicar Entonces vamos a ver en detalle cada uno de estos pasos Para empezar a vender por WhatsApp debes tener claro el perfil de tu cliente Tiene varios nombres, el buyer persona, la segmentación Yo te lo quiero explicar ahora de una forma muy sencilla y muy clara Yo les digo a mis clientes Fíjense como si tuviera su posible cliente allí Y haga las siguientes preguntas La primera pregunta que te debes hacer Mi cliente, mi posible cliente es hombre o es mujer Venderle a las mujeres es muy diferente de venderle a los hombres Otra pregunta clave La edad ¿Está en qué edades? ¿Entre 30 y 50 años? ¿Entre 20 y 40 años? ¿Es diferente hablarle a un adulto de 50 años, de 60? ¿Y el lenguaje que debes utilizar, por ejemplo, con un adolescente? Otra pregunta clave que debes hacerte es la localización Inclusive, en un mismo país El lenguaje que se habla en una ciudad del interior Es diferente al lenguaje en una ciudad costera Otras preguntas que debes tener claras Respecto del comportamiento ¿Usa redes sociales? ¿En qué redes sociales está? ¿Está en Facebook, en Instagram? ¿Está en TikTok? ¿Hace compras continuamente por Internet? ¿Qué influenciadores sigue? Esas preguntas también te van a servir Para tener claro el lenguaje Para hablarle a tus posibles clientes Otra pregunta que te puedes hacer es ¿A qué le teme tu posible cliente? ¿De pronto al envejecimiento? ¿A no tener un seguro de vida? Esos temores también te van a dar un perfil muy claro Para tratar en tus anuncios En tu WhatsApp En el lenguaje de comunicación Con tu posible cliente Bueno, ya lograste construir tu budget persona Tienes perfectamente claro la persona El avatar al cual quieres dirigirte ¿Qué sigue? El paso de la atracción Que incluye los anuncios de pago en redes sociales Sabemos que hoy en día hay muchísimos anuncios Nos toca, digamos, así dar esa pelea Para sacar a las personas a nuestra página de ventas Tenemos este anuncio Estamos vendiendo un repolarizador O sea, un reconstructor del cabello para damas Y aquí echamos mano de la persuasión En nuestro caso Esta influenciadora Valentina Pues es muy conocida En la zona donde estoy Que es el Pacífico Colombiano Entonces la persona está viendo el feed Y ve la mujer En este caso Pues nuestro público son mujeres Y ve a esta chica Mostrando un hermoso cabello Es un video, ¿no? Y aquí utilizamos Para la persuasión Una influenciadora Una autoridad Y dice ¡Wow! Esto me puede servir a mí! Y entonces logramos ya el primer paso Que es persuadirla Llamarle la atención ¿Qué sigue? El texto que es la seducción Se puede tener un cabello así de hermoso Vamos en esa parte que es el copy Esa forma de escribir Tan perfecta Que la imagen se complemente Con ese copy Que estamos mostrando en el anuncio Y el objetivo del anuncio Es recibir una asesoría gratuita Y ahí estamos utilizando otro principio Que es el de la reciprocidad Estamos utilizando Un regalo Un link magnet Para sacar a la persona Del feed de Facebook De Instagram Y que se vaya a la página de venta ¿Cómo se logra la persuasión? La comunicación influenciada y persuasiva Veamos aquí los principios Del Dr. Cialdini Seis principios Estos seis principios son La reciprocidad Que debemos utilizar en nuestros anuncios ¿Qué es la reciprocidad? Se dice que los seres humanos Cuando nos dan un regalo Nos vemos como comprometidos A devolverlo Si no, fíjense Cuando en su cumpleaños Alguien les da un regalo Ustedes cuando la otra persona Al cumpleaños Pues se ven como Comprometidos A devolverle el regalo El principio de la escasez Que podemos utilizar En nuestros anuncios Es el famoso relojito Que va contando Que se está acabando la oferta Acabando la oferta Psicológico, mental Esa presión que ejerce El relojito cuando dice Se está acabando la oferta Falta un día Faltan cuatro horas Siempre funciona Y sigue funcionando Para nuestras campañas El principio de la simpatía Y les explico Con una campaña Que hicimos Era una campaña Vendiendo fajas Para varios países De Latinoamérica Inclusive para Estados Unidos Hicimos nuestra campaña Perfecto Funcionó todo Pero en el WhatsApp Veíamos que tampoco Se daban las ventas Hicimos el análisis Y resulta que el personal Que se contrató Para finalizar la venta No contestaba a tiempo Era un poco tosca Para dar las respuestas Era un poco grosera Y las ventas No se daban Obviamente Cambiamos el personal Les dimos una instrucción Y esa simpatía ¿Qué es la simpatía? Contestar en el WhatsApp Saludar Buenas tardes Buenos días Esa amabilidad Que se percibe En un chat Eso es el principio De la simpatía El principio de la autoridad Está en el mundo Digámoslo así De los influencers De las autoridades Que son esas personas Que para mí Representan un modelo Y un ejemplo a seguir Vamos al quinto principio El de la consistencia ¿De qué se trata? Esto que estoy haciendo Digámoslo así En este video Es darles un proceso Ordenado De un embudo de ventas Para WhatsApp Un paso uno Un paso dos Un paso tres Un paso cuatro El cerebro humano Le gusta el orden No le gusta el desorden Por eso tienen tanto éxito Títulos como Cinco pasos para adelgazar En un año Por ejemplo De dar una información Ordenada Consistente Y que tiene un fin Específico El principio de la prueba social Dice aquí Este principio Se basa en la tendencia humana De considerar que un comportamiento Es el correcto Cuando vemos a otras personas Llevándolo a cabo O cuando otras personas Piensan igual Me explico con un ejemplo Tenemos una familiar Con un local En el centro de la ciudad Y hay cinco o seis locales Iguales El lugar vive llenísimo Y curiosamente Las personas Prefieren hacer cola ahí En el lugar Que está más lleno A pesar de que Los otros vendan lo mismo Es ese comportamiento De que tenemos Los seres humanos De ver Que si otros hacen eso Pues debe funcionar Ese es más o menos El sentido De la prueba social De este principio De la prueba social Concentremos ahora En la parte de la seducción Es el buen escribir El copy Hay cursos Completos de copyright Pero te quiero dar Unos tips Que nos han funcionado En nuestras campañas Palabras claves Que puedes utilizar ¿Cuáles son? La palabra gratis La palabra nuevo Descubre Presentamos Anunciamos Ahora Por fin Recién llegado Última oportunidad Oferta Fácil Fácilmente Ahorra Ejemplos Descubre el nuevo curso Para adelgazar En cuatro semanas Palabra descubre Y palabra nuevo Otro ejemplo Por fin La nueva cámara Canon Ahora al 30% De descuento Solo hasta el 15 de agosto Estas son las palabras El copy Que nos ha funcionado Para lograr El objetivo De que las personas Pinchen Se dirijan Al botón De irse a la página De ventas Por último De culminar En dirigir Cómo lograr Que las personas Ya las persuadimos Las seducimos Con un texto Y tenemos Que lograr Que las personas Se vayan a la página De ventas Seguimos avanzando En nuestro paso a paso Para vender por whatsapp Logramos descubrir Atraer a las personas Con anuncios de pago Y Logramos que las personas Pincharan Obturaran el botón De irse a la página De ventas Motivados Generalmente Por un lead magnet Que sigue ahora La página de ventas Optimizada Para whatsapp En el canal Les recomiendo Un video Donde explicamos Paso a paso De forma detallada Cómo crear Este tipo de páginas Estas páginas Tienen una característica Su único objetivo Es lograr Que las personas Vayan a whatsapp Motivadas Por una oferta De valor Y un regalo O lead magnet En el caso de la conversión Donde vamos a utilizar Una página de ventas Optimizada para whatsapp Herramientas Pues nosotros Utilizamos Una que se llama Car.co Hay Estas gratuitas Y otras de pago Bueno Eso ya depende De tus necesidades Específicas Nuestra culminación De nuestro proceso Que es Cerrar la venta Porque logramos Que las personas Se fueran a whatsapp Y aquí hemos notado Varias cosas Yo he testeado Digamos así Varias campañas Y páginas web Y notamos que A veces se hace Un esfuerzo Tremendo Haciendo una excelente Campaña Videos Páginas de venta Y cuando se llega En este paso De cerrar la venta Cuando llegan a whatsapp Se pierde Todo este impulso Y si aquí No haces otro proceso Vas a perder Todo ese impulso Y de pronto Toda esa inversión En publicidad En ocasión Te recomiendo Unos pasos Dentro del whatsapp Que a veces Se descuida mucho Esta parte Y que debe ser También un proceso Ordenado Que debe empezar ¿Por qué? Por una bienvenida Por una cálida bienvenida Utilizar esos emoticones Ese lenguaje Que a las personas Que lleguen a tu whatsapp Les guste Se sientan Recibidas Allí dentro de whatsapp Y enseguida Sigue la entrega De link magnet Que hay de muchos tipos Pues un cupón gratuito Una muestra gratis Una sesión gratis Un masterclass gratuito Un ebook Un periodo de prueba Si estás vendiendo Algún tipo de software Casos de éxito Envíos gratuitos Bueno Allí en ese momento Es la entrega De tu link magnet De tu regalo Bueno Enseguida en el whatsapp Hay que cumplir Con lo prometido Que es la entrega De link magnet El otro paso Que puedes hacer En whatsapp Es muy importante Y es la entrega De los testimonios Esos videos Esas evidencias De que tu producto O servicio Funciona efectivamente Utilizar obviamente Videos de reales ¿No? Esa es la idea De personas Que han utilizado Tus servicios Si por ejemplo Tienes una Un negocio De entrega De desayunes Pues las personas Allí recibiendo Su desayuno Siguiente paso Que te recomiendo Es el principio De las casas Que hemos hablado Tanto La oferta Se está acabando Te quedan dos días Un día Unas horas Esa presión psicológica Siempre funciona Y te recomiendo Que en un paso En el whatsapp Y finalmente Nuestro embudo Sigue el momento De mandarlo Al carrito de compra Si estás vendiendo Un producto físico O de agendar Una cita Si estás vendiendo Algún tipo de servicio Depende de lo que Estás vendiendo Este es el último paso Recomendado En nuestro embudo De ventas Eso puedes hacerlo De muchas formas Pero te quiero dar Es como una estructura Ordenada En el whatsapp Eso es lo importante Que antes de que Las personas lleguen A whatsapp Tengas ese paso a paso O de una forma manual O de una forma Automatizada Para lograr tener Un orden En nuestro cierre De ventas Por whatsapp Por último Si este contenido Ha sido de valor Para ti Por favor Dale el me gusta Compártelo Y si tienes alguna necesidad De automatizar Tu mensajería Abajo están nuestros datos Muchas gracias Hasta luego